Suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos 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 Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos No de amor. Suave, Suave que no me llega a tu corajón. Suave, Suave, Suave que no me llega a tu corajón. Suave, Suave que no me llega a mi corajón. Vale, suave... Lame metros... ¡Hola a todos! ¡Qué chupia! ¡Con más sabor!